Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com No te das cuenta de lo que haces. ¿De qué te hablo, Capricornio? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y es que hay momentos en los que tu pareja se siente postergada por ti. Y por favor, esto no quiere decir que actúes mal, que le hagas daño, que le perjudiques, para nada. Me queda muy claro que no hay en ti mala intención de ningún tipo. Lo que hay, bueno, son descuidos, desinteligencias a veces. Cierta falta de cuidado, falta de tino en lo que haces, en lo que dices. El problema es que tu pareja parece ser de esas personas que van acumulando, acumulando, no dicen nada. Pero cuando llegue el momento en el que no soporte más, puede que ahí explote y reaccione de una manera que no te va a gustar. Porque hasta puede implicar el final de la relación. ¿Queremos llegar a esa situación límite extrema? Yo creo que no. No solo porque sería injusto para los dos, sino porque perderías a la persona más importante de tu vida. No lleguemos a esa situación en la que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. María Isabel Parra, bendecido Díaz Stuart, desde Colombia te enviamos un abrazo. Bendiciones para ti también María Isabel. Alma Ramírez agradece, gracias a ti. Osvaldo Pérez está súper claro, yo digo eres el mejor y el mejor horóscopo. Muchísimas gracias desde Miami. El ya conocido Osvaldo Pérez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.